Música 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 Vamos a ver, debe estar por aquí corriendo. Sí, ya le pasó como la emoción de, pero yo también no puedo pensar en encenas, lo puedo conseguir bien, me haga algo desde su David, me patrocine la carrera. Por supuesto. Yo no trabajo y les pago. Pero la universidad, ¿no te van a hacer bien, hermano? Ah, claro, pero por lo menos cuando estudian mercadez, también te mandan a hacer en empresas. Sí, como el INSE, allá en Venezuela. Exactamente. Y si los artistas que pertenece por decir, ven, a mí me dan algo, es como 400.000 pesos mensuales, pero es de algo. Mira, mira la brutalidad que también es a veces los seres humanos. ¿Cuál es el número? ¿Una niña del INSEE? ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Cómo una niña va a ser del INSEE? Pero siempre en el parque de ahorita es la de una niña. Eso sí lo quería. Es que hay que ver que la gente en el cerebro no tiene nada, paparachas. Es más, Gabriela si hubiese alcanzado a graduar. De esa ropa. Mira, por lo menos Yairi. Yairi salió de ahí. Y ella está en Zitán. No ganará la millonada, pero por lo menos ayuda en su casa. No, y Zitán con todo lo que les da, los mercados. Tendamos mucho beneficio. Claro, está bien. Y ella está en la oficina. Por eso, mi mamá. Yo sabía si quien me hacía con los... No. Si decía, Zitán se ha convertido en la universidad de los pobres. Conocen a mí. Yairi más pobre. Pero no es los pobres. No, a ver qué nos conseguimos por aquí. Disculpen muchachos. Que no estoy hablando mucho. De haber mucha gente por aquí escondida. Sin mi amor. Sin mi amor. No. Arraya más pobre. Tearles and renas eremés. No, laANA additional la palace. Yairi más sino el que está conmigo en la localización. Yairi máskehros, 없 residents mismos. Que nos yani todas los medios. Estos allá ensacen con el centro de la p mundo Yairi más allá para las estrellas. ¿Dónde estará? Vale, que no lo veo Está en la caseta esa Seguramente ¿Dónde está? Vale, que no lo veo 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 No, no, no Vamos a bordear la zona Casi me da buenos calzones ¿Dónde está? Vale, que no lo veo Nunca hagan eso muchachos, nunca Siempre salten, siempre salten No hay que darle chance a la gente ni a respirar Porque mientras más chance a la gente Más posibilidades tienen de ganarnos Y luego Y luego Regresar aquí los camperillos Y luego Gracias. 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 Cerrando la zona, vamos. Gracias. Gracias. Gracias.